¡Viva! ¡Viva! Y parece que vaya a contar con Ancelotti y bueno pues en este sentido Jesús Gallego, periodista de As, ha comentado que es un jugador que parece que se quiere jubilar en el Real Madrid, lo cual me lleva a mí a pensar que para Mariano lo más importante es conseguir una jubilación y un retiro dorado en el Real Madrid. El jugador tiene contrato en vigor, tuvo ofertas el año pasado precisamente para salir al Benfica, o sea que excusas no tiene pero como no le pagaban el sueldo que le entendía razonable no iba a salir y no salió finalmente. Es un jugador que en mi opinión es de los llamados o del grupo de los problemáticos porque al final no te aportan nada pero te están restando salarios muy grandes, me parece que el salario de Mariano está en torno a los 5 millones de euros y en este sentido no es una crítica a la persona, como digo muchas veces, es una crítica al futbolista y sobre todo a un futbolista que en mi opinión todavía puede tener mucho arreglo en cualquier otro equipo de cualquier otro nivel y sin embargo no quiere salir porque entiende que tiene que jugar en el Real Madrid o que no puede rebajar su estatus. Yo personalmente esto lo veo una tontería, en el mundo del fútbol tienes que estar muy abierto a lo que pase precisamente porque un futbolista es futbolista, no pertenece a un equipo o a otro, es un profesional y más allá de que tú quieras mucho al Real Madrid lo cierto es que si no cuentas para ningún entrenador pues tienes que buscar otra salida diferente para seguir engordando tu carrera como futbolista. Lo que no entiendo es como Mariano en este sentido se empeña en jugar en el Real Madrid cuando sabe perfectamente que nadie cuenta con él y que ni siquiera Jovic tiene el puesto de reemplazo asegurado con lo cual él menos todavía. Bueno pues efectivamente parece y desde luego yo soy de la opinión de Jesús Gallego que efectivamente el jugador pareciera que se quiere jubilar en el Real Madrid y además no sé a qué coste pero desde luego al coste el Real Madrid va a ser bastante alto. Gracias por ver el video.